buenas noches a los seguidores de nuestra página deportiva carisma deportes esta noche tenemos una entrevista exclusiva para nuestra página con el jugador de baloncesto de navarrete albert tabares albert tabares el cual le vamos a hacer una entrevista el día de hoy saludo a la maría saludo y allí trabajo 16 el enlis vásquez saludos la hecha por unirse a esta entrevista con albert tabares un jugador de baloncesto de navarrete christopher va a entrar ahora mismo dame yo para que él entre ahí le mandé la invitación para que él entre no y ustedes pueden preguntar todos los que están ahí en este line pueden preguntar también pueden preguntar hacer su pregunta para albert la bares el talento de baloncesto saludos chamaquito 23 saludos vargas fotografía luis vásquez saludos para ti también gracias por estar ahí y todos los seguidores de nuestra página deportiva carisma deporte estamos esperando que albert entre papa la rayita bajo list 11 me saludo gracias por estar ahí ramo taneuris también gracias por estar ahí esperando albert para poder iniciar la entrevista con él en este día guarden su pregunta por ahí para el entrevistado de esta noche albert tabares de navarrete un joven talento en el baloncesto ahí voy para allá ah ok eso lo voy a preguntar tuve gracias gracias ok saludo ramo taneuris saludo gracias por estar ahí esperando porque ya le mandamos la invitación ese talitán Cristo pues se está poniendo tú sabes para no salir así en el en vivo tú sabes cómo es vamos vamos a esperar que albert entre ustedes todos guarden su pregunta para que la vayan enviando por ahí y se la haremos pero si le voy a preguntar querido como fue se está maquillando está bien está bien saludar de aquí de puerto plata el hierval de mora el hierval de mora saludos el hierval de mora saludos que está ahí albert parece que está lento el internet tuyo sabes cómo si te puede mover para algún lado para hacer ahí está aceptó la invitación pero está lento el internet trata de moverte para un lado que el internet está lento allá él salió va a entrar de nuevo porque el internet de albert está lento saludos el hierval de mora del club de granero de aquí de puerto plata angelis.cruz saludos porque no llega la señal de que es de que es la señal no me digan la compañía ángel rayita bajo ramírez 1321 se unió también a esta entrevista sotero 142 también se unió a nuestros seguidores de esta entrevista de esta noche con albert k varis de navarrete un joven talento del balonceto de navarrete que algo que va ahora ahí voy a voy a ahí sí sí ahí le di pero está presentando problemas en el internet allá donde álvaro está está presentando problemas en el internet el internet tiene problemas Cristo el internet no porque es mío es mío mi internet gracias a Dios es de una compañía la redundancia de un telecable que es buenísimo de aquí de puerto plata alejandro peralta rayita bajo 14 se unió y esto lo voy a llamar ahora ahí voy para allá ahí le di Taylor de pantasma también se unió ahí entrevista del día de hoy con albert javares del municipio de navarrete gracias 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 por saludarme ahí gracias 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 por no Cristo si quieres escríbeme privado con tu nombre Cristo encribe privado y me deja tu número de teléfono y nos ponemos en contacto gracias pues de verdad son muy buenas preguntas gracias Luis Vasquez 7 Cristo tú me escribes un MC en un mensaje privado con tu nombre apellido número de teléfono y te contacto y y vemos cuando te haré tu entrevista también no sepa la señal del internet de albert está mala como espera que se solucione espera que se solucione Justin rayita bajo M 17 0 3 eh Zapali trata de escribirme un mensaje privado en MCN con tu número de teléfono y no hay ningún problema trata de escribirme por favor así si tú me escribes en MCN no hay ningún problema necesitamos esperando que parece que el internet de albert tiene problemas tanta lluvia que ha caído aquí en Puerto Plata está lloviendo esperamos en Dios que pueda parar el mal la lluvia la lluvia es bendición pero está cayendo agua en Puerto Plata va a esperar que a lo que entre gracias no hay que no hay que que no hay tuyo, a Álvaro, llévalo para allá, para que puedan entrar, interactuar con nosotros, porque el internet está malo, el mío no, gracias a Dios, el mío está perfecto, ustedes me escuchan bien. Si está escuchando bien, ¿verdad? Síganme por ahí, levante una manito, digan que sí, y sigan nuestra página también, nuestro canal de YouTube, Carisma Deportes 5, en YouTube nuestro canal de YouTube. Sí, Cristo, que trata de llevarlo para tu casa, ¿para qué? Se conecte y de ahí podemos hacer la entrevista con él. Vuelto 5, Navarrete, 19, se unió ahí. Esperando que Alba entre, estamos esperando, porque el internet de él está malo. Pero ya le mandé la invitación, Adriana, es que está malo el internet de Alba, está malo, por eso es que no entra, pero le mandé la invitación. Buenas noches, Alba, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Todo bien. Veo muchos seguidores tuyos que están apoyándote ahí. La gente me entiende. que bueno. Ay, para nosotros es un placer poder realizarte esta entrevista y conocer de ti. Gracias, y también es un placer tener una entrevista en la página Karima Deportes. Qué bien. Yo quiero saber ese apodo que te dicen a ti. ¿De dónde viene ese apodo? La Metra. Ajá. Eso es, cuando yo practicaba, siempre le daba de larga distancia. Y los muchachos, de ahí, la Metra, la Metra, la sensación, el chamapito, la sensación, y de ahí me quedé con él. Ok. Yo siempre practicaba el estilo de larga distancia. Y se quedó el apodo, entonces. Sí. Y tu jugador favorito de la NBA, ¿cuál es? San Cuba. ¿Por qué? Por el tamaño, el juego de él que me gusta, ese es mi juego. Ok. ¿Y cuáles son las personas que te viven motivando todos los días a ti? Bueno, son muchos, pero los voy a mencionar. Tenemos un banque de Congo, de la página, que es siempre para encima de mí. Tengo mi entrenador personal, Víctor Peña, Homero Suárez, mi madre que no se queda, que siempre está encima de mí, mi hermano, el menor, ellos siempre están encima de mí, dándole mi apoyo, que no deje los míos y encima de mí, de que yo me levanto, ay, voy a correr. entonces eso me da motivos. Yo me levanto con un ánimo a correr porque me motivan ellos a diario. Ahí está Cristo, pues saludándote. Mío, el Donald Trump. ¿Y con quién tú te llevas mejor en la cancha? Tengo dos, dos jugadores que con ellos yo me, con Jeff S. operar, está inscrito en México. Ok. ¿Y quién te enseña a jugar baloncesto a ti? ¿Cómo fue? ¿Quién te enseña a jugar baloncesto? Yo no era muy amante a eso. ¿Aprendiste solo a jugar? Siempre ahí, pero un chamaquito fue quien me motivó. Que me decía, oye, la pelota, esto, no, y me motivó a la cancha. Entonces, de ahí en adelante, nunca dejé de practicar y seguí a mí. Ok. ¿Y por qué te gusta tanto este deporte del baloncesto? Yo no sé, pero, esa es mi pasión, esa es mi vida, realmente. No sé cómo pues yo me gusta tanto, pero, sin eso, como, sin eso, mi vida no es lo mismo, realmente. ¿Y quiénes son los que te apoyan en esta carrera del baloncesto a ti? Pues, como te digo, mi madre, mi baloncesto, mi madre, 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 yo tengo navarrete, navarrete entero que me apoyan, que no te han dejado solos, que se lo agradezco. ¿Y tus juegos, tu partido, a quién se lo dedica? A mi madre. ¿Cuándo se lo dedica? A mi madre. ¿Cuándo se lo dedica a tu madre y a Dios? ¿Cómo te siente esa vibra en los partidos? ¿Cómo te digo? Me siento como, como, en ese instante yo me siento como halagado, porque, ¿cómo te digo? Cuando mi madre me levanta, ve, y me dice, ay, bebé, yo confío en ti, vamos a practicar, y vamos a esto, entonces yo me siento demasiado motivado. Y cada vez que gano un juego, grito, y se lo dedico a mi madre, y a Dios. ¿Y qué jugador a ti se te ha hecho difícil de defender? Dentro de la cancha. Ajá. Lebrón Valenzuela, el de Santiago. ¿Se te ha hecho difícil? ¿Te has dado agua de beber? Sí. Incómodo. ¿Qué posición tú juegas? Uno y dos, pero realmente yo soy de... Pero juego uno y dos. Uno y dos. Es la que más te gusta ahora, esa posición. Claro. ¿Y qué juego tú recuerdas que te haya dolido perder, que tú lo recuerdes todavía? Un solneo en el barrio Duarte, que estaba con el compañero que le dije, ya empezó a operar. Veníamos perdiendo el juego entero, de 20, y logramos empatar, lo desmontamos, el último cuarto. Y por una pelota que botamos, perdimos el muerto. Entonces, eso nunca se me olvidaba. Entonces, todo el mundo, la grada, encima de nosotros, y todo. Y le remontamos, nos vimos ganando, y botamos una pelota, claro. Y de aquí a dos años, ¿cómo tú te ves? De aquí a dos años más. Yo me voy a un... Me gusta practicar, y nuestro estigma siempre lo tengo arriba. ¿Y tú, tu logro en el balonceto, ¿cuáles son? ¿Mi logro? Bueno, que son muchos. Puedes mencionarlo, no hay problema. Yo tengo, yo tengo de todo un poco, yo tengo. Porque yo, cuando era chiquito, ya va todo abajo. Yo tengo de todo, asistencia, MVP, tengo como 15, 5 líderes en punto. Pero lo que más tengo, MVP. Ok. ¿Y cómo tú te sentirías, de representar, Navarrete, fuera del país? A talla que quiero llegar. Mientras no llegue ahí, no voy a parar. Mientras no tengo una chaqueta dominicana, no voy a parar. Con día o mediante, espero llegar algún día. ¿Quién superior de Navarrete, te gustaría participar? Yo he jugado superior de Navarrete. ¿Con qué equipo? El 27. ¿Y cómo te has sentido? Tú sabes, el superior lleno de gente, la grada, ¿cómo te has sentido? Pues yo he jugado dos años ya. El primero, me sentí un poquito como nervioso. Pero, este año, ¿qué pasó? Cogí la cancha para un mingo. Y hay 27, muchos me decían que iban a la cancha, para irme a un mingo. El juego, el juego lo cogía yo. Yo no me refuerzo. Te vengo diciendo. Yo metí a 20, 25 en todos los juegos. Oye, ajá, pues tú eres un comehombre. Tú eres de la que la pasa, ¿o no la pasa la pelota? Me gusta pasar la pelota. Quien está solo, que tiene que la agarrete. Oye, lo que dice escrito, pues, que a ti te gusta sentir la presión. ¿Es verdad eso? Sí. Mientras el juego esté bueno, ahí es que me gusta, porque la presión, yo me vivo, yo me vivo esos momentos. Cuando el juego está en parte, cada segundo, esos son los momentos que yo me vivo. Yo siento que tranquilo, calmado. Me gusta sentir la presión, que la agrada, el goceito del mundo, para yo demostrarle que loco. Y háblanos de unos torneos que tú estás participando, que me mandaste unos videos. Háblanos de esos torneos, ¿cómo te ha ido? Me ha ido bien. El primer juego, que jugué con ellos, empecé tímido realmente, pasando la pelota. Y como usted decía, congo, de la página, me llamó, me dio, ¿ya tú tienes? Ponte a jugar. Y de segundo cuarto para allá, fue el juego para mí. Pero a tu madre, yo te doy con el yo-yo. Y ahí para allá, en todos los juegos, metió más de 15 puntos. En todo. En todo. Todo lo que jugaba. Ahí te saluda Alex. Todo lo mío es. Y tu entrenador, ¿qué significa para ti tu entrenador? Ese es mi cabeza. Si ese me dice, para yo jugar un torneo, yo lo tiro a Víctor Peña. El corte de Pueblo Nuevo. Si él me dice no juegue, yo no juegue. Porque gracias a él, yo estoy donde estoy. Él me levantaba, vamos, 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 me ponía en eso. En la cancha, siempre decimos, mami, ay, ve esto. Terminamos la práctica, se quedaba conmigo. Laiga esto. Entonces, eso lo agradezco lo que ha visto Peña, Homero Suárez. ¿Y tu familia? ¿Qué significa para ti? Eso es como una sensación. En el superior de Navarrete, un día fueron todas mis familias, todas mis sobrinos. Y yo, yo lloré. No es tan grande, porque tú te sientes como demasiado vapor, y eso es lo que me da mucho, necesitas. Porque hay muchos jugadores que les gusta el balonceto, pero su familia no la apoya. Y gracias a Dios, mi familia, yo tengo mi apoyo de mi familia. Ahí quiero saludar a uno, que es un entrenador, Derrick Cruz, que se unió ahí, de Sosúa, de aquí, de Puerto Plata. Te está mirando. Un saludo para él, muchos saludos, y bendiciones para su familia. ¿Y tu sector, qué significa para ti, tu entorno, donde tú vives? Navarrete. Sí. Ese es el bloque calentón, el bloque mío. Donde quiera que yo voy, represento a los míos, y si algún día llego de llegar, donde yo quiero llegar, que es mi, ponemos una saqueta dominicana, Navarrete tiene todo conmigo. Oye, lo que dice Luis Vázquez, Siete, está buena la entrevista, mano. Me la estoy viviendo, dice. ¿Qué tú le tienes que decir a él, de esa palabra? A Luis. Que, si es el que, es el Luis que yo conozco, él tiene mucho, y tiene mucho que dar, y tú puedes una entrevista mejor que esta, solo, ten fe, y voy a ti. ¿Y tu práctica, cómo está en algo? El día a día de tu práctica. Yo practico diario, en esta semana, me he practicado dos días, y es porque, me estaba pasando, sobrejuego, me estaba jugando, pero, yo me levanto de una cancha, y a la go, voy en el techado de nuevo, la llegando. Yo, lo que más practico, mis tiros, porque tú sabes que mi tamaño, no me ayuda mucho. Mira, me está gustando, los mensajes, que te están poniendo, ahí, Christopher Mezquita, poniéndote muchos mensajes, muy bonitos, tu fanaticada, ¿qué tú le puedes decir, a esa fanaticada, de Navarrete? Navarrete, siempre, siempre le agradezco, porque siempre me ha dado mi apoyo, y eso te iba a decir, de Navarrete, el chamaquito, que en todos los torneos, y agarró el superior país, ese mismo, Christopher Mezquita, tiene mucho que dar, y muchas bendiciones para él, un gran talento, de Navarrete, ese, que tú me ha dado. Yo me la voy a jugar, con esta pregunta, y ahí está, el de Sosua, que te llamen de Sosua, los equipos de aquí, del superior de Puerto Plata, que venga del superior de Puerto Plata, a reforzar, ¿qué tú le dirías? Si me escriben. Sí. Oh, fue un orgullo para mí, fue con mucho gusto, y era lo mejor, lo mejor de mí, día a día, en la cancha. Ok. ¿Qué consejo tú le puedes dar, a los jóvenes como tú, que están en el baloncesto? A los jóvenes como yo, que practiquen mucho, y no se dejen llevar, de la persona, que le quiere dar, como mal consejo, que le hablan más de eso, no, que sigan practicando, y paren encima de eso, que ellos tienen, ellos tienen mucho talento, ¿y qué le puedes decir, a tu fanaticada, y a nuestra página deportiva? A la fanaticada, que gracias por siempre, de brindarme su apoyo, y nunca me dejó solo, y a ti, ¿cómo te digo? A la página, Karima Deporte, de verdad, muchas gracias, mi primera entrevista, y, tiene un hermano tuyo, de aquí, Karima Deporte, de aquí en Adelano, gracias a ti, de verdad, Albert, y esta página, esta entrevista, va a estar en, la página, en nuestro canal, de YouTube también, mantente así, ya tú sabes, mi hermano, se me cuida, ok, bye. Gracias.